Diccionario. Arroba diccionario. El término, elucidado, se refiere a algo que ha sido aclarado o explicado de manera que se ha logrado una mejor comprensión de un tema, concepto o situación que previamente era confuso o complejo. Este proceso de elucidación implica desglosar la información, proporcionando detalles y contexto que facilitan la comprensión. Cuando se dice que algo ha sido, elucidado, se destaca que se ha iluminado el significado o la verdad detrás de ello, permitiendo que las personas involucradas tengan una visión más clara y precisa del asunto tratado. La elucidación es especialmente relevante en entornos académicos, científicos o literarios, donde la claridad y la precisión son esenciales para la comunicación efectiva.